Este es un video original de NetSupport, traducido al español para el uso en Chile de la empresa SofaArt. Esta es una breve presentación del software de control NetSupport Manager, con soluciones creadas pensando en usted. Como pueden ver, la pantalla principal se divide en tres áreas distintivas. En la zona superior tenemos la barra de herramientas que nos da acceso a todas las funciones principales de este producto. Abajo a la izquierda verán una barra del tipo árbol, como así también tabs que permiten pasar a distintos niveles de funcionabilidad, incluyendo el browsing, la navegación de la red, la vista de solicitudes de ayuda, redes remotas y mucho más. Y por supuesto, en la zona central de la pantalla podrán ver los íconos que representan cada una de las computadoras que han sido detectadas por la red y que están disponibles para control remoto o control a distancia. Vamos a hablar sobre algunas de las características principales disponibles dentro de NetSupport Manager, para que puedan evaluar de lo que es capaz de hacer este producto. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar? En este ejemplo, ya hemos navegado y actualizado la red y tenemos una lista de computadoras que nos muestra la pantalla. Como podrán ver, cada ícono de computadora cuenta con un indicador de sistema operativo para que podamos identificar Windows XP versus, por ejemplo, Linux Fedora, Ubuntu o Mac, etc., etc., etc. Para poder encontrar y conectarse a una PC, tenemos distintas posibilidades. La opción más simple de usar es la función Client Connect, Conectar Cliente, que nos permitirá conectarnos a esa PC. También podríamos haber seleccionado desde este menú, haciendo clic derecho, Conectar y Desconectar, como lo estamos mostrando ahora. Si queremos encontrar computadoras, podemos seleccionar la función Browse. Y esta función nos permitirá revisar la red ya sea para un nombre particular de PC o nombre parcial, dando como resultado una lista de computadoras encontradas. En la lista que visualizamos en el lado izquierdo, notaremos que tenemos grupos. Para nuestra conveniencia, NetSupport Manager automáticamente agrupa las computadoras por su sistema operativo. Aquí podemos acceder rápidamente a PCs que tengan cierta plataforma de especificación. En términos de funcionabilidad, ya tenemos la computadora AKJ1 identificada, así que una vez más, clic derecho, Conectar y ya tenemos esa computadora disponible para nosotros. Una vez hecho esto, obviamente vamos a querer revisar algunas de las funcionalidades que podemos realizar sobre esa PC. Si nos desplazamos dentro de la lista al botón Active, Activar, tendremos una visualización en tiempo real de la PC AJK1. Ya tenemos confirmado la dirección de IP y también que su sistema es Windows XP. Si muevo el cursor sobre esa PC, verán que realizo un zoom sobre esa visualización. Esto se torna beneficioso cuando comenzamos a visualizar múltiples computadoras siendo monitoreadas simultáneamente. Bien, entonces con esta computadora ahora disponible, ¿qué podemos hacer? Bueno, como sabrán, el corazón de NetSupport Manager es el control remoto de computadoras. Entonces, podemos presionar clic derecho y visualizar esa computadora. Aquí tenemos esta PC y cuando nos conectamos por defecto, se deshabilitará el fondo de pantalla para reducir el tráfico de datos de video. De todo lo que hablamos y detallamos acerca de este producto, es configurable para adaptarse a las necesidades personales. Entonces, tenemos ahora una sesión de control remoto y, como podrán ver, podemos interactuar con esa PC como si estuviésemos sentados nosotros mismos en esa máquina. También tenemos un rango de herramientas disponibles para nosotros en la parte superior de la pantalla. Tenemos la posibilidad de optimizar la profundidad del color que está siendo enviado, pero hay veces que en algunas ocasiones cuando la conexión es lenta, una vista de 256 colores o menos es más que suficiente y nos permite obtener una máxima performance sobre la conexión. También tenemos un rango de modos de vista Share, Compartir, Watch, Mirar y Control, Controlar. En términos simples, el modo Share, Compartir, permite tanto al controlador como al cliente retener el uso del mouse y el teclado. El modo Watch, Mirar, pues habla precisamente que solo podemos mirar. O sea, podemos mirar la pantalla remota, pero no podemos interactuar. Y el modo Control, Controlar, nos permite tomar control de la PC remota y durante esa sesión de control, el mouse y el teclado remoto estarán bloqueados. Esto previene que otros usuarios interactúen con el escritorio mientras, por ejemplo, actualizaciones de sistema están siendo realizadas. Cada PC no opera a la misma resolución y nuestro modo Scale to Fit, Ajustar a escala, nos permite ajustar la pantalla para que quepa en el espacio visible disponible. Esto es particularmente útil cuando estamos controlando remotamente pantallas de alta resolución o computadoras que son multiescritorio. El modo Fullscreen, Pantalla Completa, nos permite visualizar la pantalla completa en nuestro escritorio. Hay ocasiones cuando estamos realizando actualizaciones donde quizás queramos tomar una rápida impresión de pantalla para tener un recordatorio visual de cualquier mensaje que haya sido reportado sobre esa máquina. Tenemos inventario, transferencia de archivos, opciones de chat, como así también el comando Ejecutar, que nos permite lanzar aplicaciones de manera remota sobre la computadora sin tener que pasar por el proceso de navegación tradicional. También portapapeles y monitoreo de audio para que podamos chatear e interactuar con el usuario remoto, como así también algunas herramientas del sistema incluyendo Logout, Reinicio y Pantalla en Blanco. Por supuesto, además, tenemos notas de pantalla para que podamos resaltar ciertas áreas de la pantalla que sean relevantes para el usuario. Revisaremos algunas de estas funciones en detalle a medida que avanzamos con el tutorial. Pero por ahora, cerremos nuestra sesión remota y miremos sobre algunas de las herramientas de administración disponibles. Entonces, tenemos una PC remota y el usuario nos ha informado que tiene problemas particulares utilizando dicha computadora. La primera barrera para nosotros es realmente comprender qué es esa computadora, qué hardware y qué software está siendo utilizado sobre la misma. Entonces, o podemos utilizar el botón de acceso rápido para el inventario o utilizar el botón principal. Cuando seleccionamos inventario, verán que muestra un resumen de la computadora remota, dándonos una vista detallada del sistema. Detalles de la placa madre, procesador, configuraciones de red, adaptador de video, almacenamiento, como así también diversos dispositivos conectados a la computadora. Así que podemos tener una idea bastante clara de la computadora que estamos manejando. Podemos pasar a la pestaña Software, que nos permite ver el histórico completo de instalaciones de todo el software actualmente instalado en la PC y qué versión tiene cada aplicación. Podemos revisar rápidamente qué parches fueron instalados en la computadora para asegurar que la misma esté actualizada y segura. Podemos ver las aplicaciones que actualmente están siendo usadas. Podemos ver los procesos en tiempo real sobre la computadora remota, como así también interactuar con ellos y finalmente también podemos ver un resumen detallado de todos los servicios. Y si la seguridad lo permite, para todos los servicios podemos interactuar, ya sea parar, reiniciar y pausar esos servicios. Así que rápidamente, NetSupport Manager nos da una solución a un clic de distancia para manejar el hardware remoto y la configuración de la computadora. Por supuesto que hay momentos cuando eso nos provee de información que implica que seamos más prácticos con la computadora. Por supuesto, podemos controlar de manera remota y visualizar el símbolo de sistema remoto de esa computadora. Y lo podemos hacer más rápidamente que si tuviésemos que ir automáticamente a la pantalla y cargar un símbolo de sistema remoto. Si lanzamos un IPConfig rápido, veremos como si estuviésemos en la PC local que podremos realizar a distancia la funcionabilidad DOS local. Mientras accedemos a nuestro símbolo de sistema remoto, al mismo tiempo podremos realizar una edición de registro remota en la misma computadora. Podemos entonces bajar, mirar el software que está instalado en la PC, en este caso es NetSupport Manager, y ver todas las características del editor de registro que están disponibles para nosotros. Podemos editar, borrar y comparar todos los ajustes dentro del registro como si estuviésemos en la computadora local. Claro está que también se nos van a presentar ocasiones en que necesitemos mover datos entre nuestra computadora de control y la PC remota cliente. Así que NetSupport Manager provee transferencia de archivos permitiéndonos ver la estructura de archivos de la computadora local, incluyendo todas nuestras unidades de red mapeadas y la máquina remota. Maravillosamente sobre la PC remota, podemos expandir y navegar esa misma computadora como si estuviésemos sentados físicamente en la máquina. Y cuando querramos transferir archivos, podemos seleccionar documentos individuales disponibles y arrastrarlos y soltarlos, siempre de manera intuitiva. Si quisiéramos copiar este archivo, podemos simplemente arrastrar y copiarlo a la ubicación remota. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobre una estructura de una a una computadora, pero la clave de NetSupport Manager son sus capacidades de una a varias. Así que volvamos a todas nuestras computadoras. Podrán ver que tenemos una lista extensiva de máquinas que están a disposición. Podríamos seleccionar una cantidad adicional de PCs, AJK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y, por supuesto, la primera computadora que venimos usando. Podemos agregar todas estas computadoras a un grupo. Creamos entonces un nuevo grupo que llamaremos NetSupport. Entonces podrán ver que tenemos ahora un grupo llamado NetSupport que está disponible para nosotros también aquí. Una de las cosas buenas de tener nuestra estructura jerárquica es que podemos seleccionar una computadora individual conectando a AJK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego pasar a nuestra pestaña activa. Verán que tenemos una vista en tiempo real de todos aquellos escritorios de computadoras. En la parte superior aquí podemos establecer la frecuencia con la que estas visualizaciones se actualizan y también podemos ajustar el tamaño de los mismos. Aquí tenemos ahora 8 computadoras a las cuales podemos monitorear e interactuar en tiempo real. Otra vez para cada visualización basada en su tamaño, tenemos nuestros puntos de acceso rápido donde podemos pasar a un símbolo de sistema o a un inventario para cada computadora. También tenemos el mismo rango de herramientas de administración disponibles. Tal vez sutilmente diferente, cuando vamos a un archivo, encontraremos el modo distribución de archivo. Este modo nos permite copiar archivos desde la PC elegida a todas nuestras computadoras remotas con una sola acción. Podemos controlar la dirección de destino donde dichas actualizaciones son enviadas. Esto es particularmente útil si quieren enviar documentación en común para el equipo de ventas o enviar archivos de actualización a todas las computadoras dentro de un grupo o dentro de un departamento. Siendo que NetSupport Manager está construido alrededor del concepto de una a varias, podemos apreciar mientras tanto cómo traemos estas visualizaciones más pequeñas. El beneficio de poder hacer un rápido zoom-in de manera muy fácil sobre cualquier PC específica para vigilar la actividad de cada uno de ellos. Verán en la parte superior que tenemos una barra reciente que nos muestra las computadoras a las cuales venimos de conectarnos. Si hacemos clic sobre una, verán que tenemos información de acceso rápido desde esta barra de herramientas. Así que estemos donde estemos, dentro del producto, NetSupport Manager asegura que todas las funcionalidades claves están a un clic de distancia. También maravillosamente para poder comunicarnos con nuestro grupo, tenemos disponible mensajería y chat. Así que bajo nuestra opción, acciones, veremos si podemos enviar un mensaje a todos los clientes disponibles. Y dentro de este campo, podemos elegir la opción mensaje de prueba y también podemos elegir mostrar ese mensaje por una cierta cantidad de tiempo antes de que desaparezca automáticamente. Si enviamos ese mensaje, veremos que rápidamente a través de todas estas computadoras, el mensaje se muestra sobre sus pantallas. Pues entonces, es una manera rápida y sencilla de hacer llegar mensajes clave a todos los usuarios de la base. Por supuesto, el concepto de control remoto es justamente eso, la habilidad de conectar y ver una computadora remota y controlarla como si uno estuviese ahí. Pero hay momentos en donde se quiere utilizar el control remoto a la inversa, cuando querramos enviar nuestra pantalla a un usuario remoto y participarlos de entrenamiento o para mostrarles instructivos, usos y herramientas. Así que dentro de NetSupport Manager, también tenemos la capacidad de no solo ver una pantalla, sino también de mostrar nuestra pantalla a cualquier cantidad de computadoras seleccionadas. Lo interesante es que se puede mostrar a todo el equipo de ventas cómo usar, por ejemplo, el último software para la administración de la relación con los clientes al momento que sea desplegado en sus computadoras. Podemos establecer una exploración que automáticamente gire alrededor de cierta cantidad de computadoras conectadas para que podamos vigilar actualizaciones o informaciones sobre la pantalla. También tenemos la capacidad de grabar la sesión de control remoto para luego verla más tarde. Esto es fantástico para que el escritorio de servicio construya una biblioteca de soluciones pregrabadas para problemas comunes que los usuarios puedan reportar. En el manejo básico de la PC, bajo la pestaña Administrar, verán que podemos también reiniciar, desloguear y loguear computadoras remotamente, como también enviar un control al de LED. Y por supuesto, también tenemos un encendido y apagado remoto incluido en el producto como una acción estándar, que puede fijarse a primera hora de la mañana y también, inclusive, incluyendo actualizaciones programadas de sistema durante los fines de semana. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido interactuar con computadoras dentro de la red local. Y por supuesto, esto es en donde NetSupport Manager se supera. También hay ocasiones donde quieran administrar mano de obra o personal móvil o de computadoras que están localizadas en sitios diferentes. Tomando esto en cuenta, NetSupport también incluye un puerto de Internet como componente. El puerto de Internet es una parte del software que puede ser instalado sobre cualquier computadora y utilizado como un punto de conexión basado en HTTP para controles y clientes a través de la red. En una situación simple, vuestro sistema de ventas dispone de laptops con el NetSupport Manager instalado. Cuando están fuera de sitio, un cliente puede reportar a un puerto de Internet asegurando que la conectividad está a su disposición en todo momento. Aquí tenemos una puerta de enlace y podemos navegarla mientras encontramos estas computadoras. Notarán la distinción que tiene el pequeño ícono de la puerta de enlace indicando que estas computadoras están siendo monitoreadas y pueden ser conectados al protocolo HTTP en vez de TCP barra IP. Ahora hay muchos productos disponibles que ofrecen un pseudo componente puerta de enlace, pero requieren que sus datos sean ruteados mediante un servicio de terceros para su uso. NetSupport Manager es único en ofrecer una puerta de enlace que podemos instalar dentro de nuestra empresa local sin costo adicional y que nos permitirá administrar computadoras que están fuera del ambiente de la red habitual. Por supuesto que la comunicación es clave dentro de la utilización de una herramienta de soporte remoto. NetSupport Manager también incluye la posibilidad de que el usuario final envíe solicitudes de ayuda. Pasemos a esta computadora e imaginemos que somos el usuario final por un segundo. Vemos que ellos tienen un cliente NetSupport Manager y aquí ellos pueden pedir un chat, una charla con un operador, porque quizás quieren reportar un problema en particular. O más importante aún, ellos pueden acceder a esta parte y solicitar ayuda. Así que como pueden ver, ellos pueden añadir su nombre, un mensaje de ayuda, como por ejemplo, mi PC no está funcionando. No es una descripción particularmente útil, pero es lo que usualmente recibirán de un usuario final. Es maravilloso ver cómo bajo solicitudes de ayuda, podamos obtener rápidamente un resumen de cualquier reclamo que ha sido enviado por un usuario final. Entonces, la ventaja de esta solución es simplemente que los usuarios pueden construir pedidos rápidos de asistencia que luego son marcados como disponibles para cualquier operador de control. Profundizaremos sobre aspectos más finos del producto cuando veamos la configuración de cómo estos pedidos de ayuda pueden ser dirigidos a individuos específicos dependiendo del tipo de problema reportado. Esto puede ayudar a repartir la carga de trabajo mientras permite que NetSupport Manager sea integrado con cualquier servicio existente de soluciones de escritorio. Volvamos ahora al resumen de todas las computadoras. Estamos de vuelta en el escritorio principal y vemos que tenemos un indicador de computadoras con las cuales estamos actualmente conectados y que está siendo denotado por su pantalla verde. Relacionado a esto, tenemos la capacidad de controlar cómo distribuir nuestras computadoras y cómo mostrarlas, ya sea con íconos grandes, íconos pequeños o con vista deslizable. Lo bueno es que a todo esto lo podríamos organizar de la forma que quisiéramos, ya sea por transporte, por ejemplo, o por cliente, por descripción o por estatus. Cuando es por estatus, verán que nuestras computadoras se muestran primeras en la lista. Por supuesto, siempre podemos diferenciar grupos si queremos solo administrar computadoras específicas dentro de un departamento determinado. Notarán también que tenemos un par de opciones extras que no hemos mencionado. La administración BIPRO disponible, donde obviamente nos podemos conectar a computadoras habilitadas BIPRO. Podemos administrar de manera remota estas computadoras desde sus encendidos hasta la configuración BIOS y también hasta el control remoto de pantalla una vez que haya sido logueada. Inclusive damos soporte remoto también para redes antiguas, como una red dial-in. Tradicionalmente entenderíamos eso como un modem, aunque más frecuentemente hoy eso podría ser un ISDN. Y a pesar de ser tecnología antigua, es aún prevalente en la manufactura para la administración remota de producción de maquinaria y equipamientos. También tenemos un modo automatización, que nos permite crear scripts. Estos se convierten en una serie de comandos que se usan para automatizar el proceso de conectado a una computadora, verificando ciertos valores y devolviendo un informe. Así como algo tan simple como conectarse a una computadora dentro de una rutina básica, es también simple verificar si hubo cambios en cierto archivo. Y por supuesto, si lo hubo, es simple traerse una copia del mismo. Esto podría ser usado, por ejemplo, en el sector de reventa, donde existan personas que quieren llevarse su resumen POS cada día de su base de datos. Como resumen final, antes de avanzar sobre las configuraciones disponibles del producto, veamos nuevamente una computadora, que en este caso puede ser la PC número 2. Recordarán que hablamos sobre distintas funcionabilidades disponibles. Veamos algo de eso en detalle. Mientras trabajamos con un usuario remoto, verán que tenemos una pestaña de audio que nos permite hablar, escuchar o conducir una conversación de dos canales de audio con el usuario remoto. Mientras, por ejemplo, tomo una sesión de control remoto. Verán que tienen una herramienta de anotaciones, donde puedo adaptar mis ajustes y colores. Y como herramienta, utilizaremos la lapicera y notarán que podremos interactuar sobre la pantalla remota e indicar a un usuario algún aspecto en particular o función que quisiéramos que presten atención. También vemos un portapapeles remoto que nos permite enviar y recibir los contenidos del mismo, ya sea desde la máquina remota o desde nuestra propia computadora. Esto es particularmente útil si queremos capturar una URL larga de una PC remota o algún texto de un mensaje de error que esté siendo mostrado. También notarán el botón Ejecutar, que obviamente podremos utilizar. Esto simplemente nos permite lanzar una aplicación remota sin tener que ver la pantalla y luego navegar a través de la estructura del menú. Resaltemos entonces Ejecutar, tipeando un nombre de aplicación simple, por ejemplo, nodpad.exe, y verán que apenas lanzada la aplicación, ya se abre de manera remota. Pueden utilizar este aspecto como complemento de algo como una transferencia de archivo y verán que rápidamente tiene la habilidad para distribuir un archivo de setup a cualquier cantidad de computadoras conectadas y luego enviar una sola instrucción a las mismas para que ejecuten dicho archivo. Usados en conjunto, esos dos aspectos se tornan herramientas poderosas para la administración y mantenimiento del sistema. Ok, ahora vamos a cerrar esta vista de ventana y vamos a volver al escritorio. Así concluimos esta forma de revisión rápida de algunos de los aspectos claves de NetSupport Manager. Pero la próxima parte de este tour será para mostrar algunas de las opciones de configuración tanto del lado cliente como del lado operador de control. Echemos una mirada a las opciones de configuración disponibles para cliente de NetSupport Manager. Recapitulando, el software cliente está instalado en cada aparato sobre el cual deseamos realizar un control remoto. Hemos hecho un atajo sobre nuestro escritorio, así que abramos el configurado y verán que tendremos dos opciones. Un editor básico y otro avanzado. Como es de pensar, el editor básico nos da opciones de configuración simples, mientras que el editor avanzado nos permite ser más específicos sobre las configuraciones que queremos. Abramos entonces el editor avanzado y editemos el perfil maestro. Vale la pena destacar que pueden existir perfiles múltiples, así que pueden estar disponibles diferentes funciones dependiendo de qué usuario esté conectado a la computadora. Verán aquí que tenemos nuestra configuración maestra y la sección superior titulada Conectividad nos permite configurar nuestro cliente basados en diferentes redes de transporte. Comúnmente, es con el TCP barra IP donde podemos especificar el número de puerto que el producto utilizará como vía de comunicación. Para ambientes antiguos, tenemos soporte para redes IPX y NetBIOS. Y si deseamos utilizar nuestro Gateway, puerta de enlace, el componente que nos permite controlar de manera remota computadoras que están fuera de nuestra red de Internet, debemos habilitar HTTP, donde especificamos la dirección del software de nuestra puerta de enlace que hemos instalado. Y donde corresponda, podemos especificar una clave que controla el acceso de esa puerta de enlace tanto para el cliente como para el controlador de software. También tenemos soporte para comunicaciones antiguas, como así también setups avanzados. Quizás el área clave que muchos de ustedes estarán interesados en ver es el aspecto seguridad. La primera área que tenemos es la validación del usuario, que nos permite limitar los usuarios que tengan acceso a la máquina cliente. Podemos crear un diálogo aquí donde podemos agregar usuarios específicos. Estos usuarios pueden ser ingresados manualmente con nombres de usuarios y contraseñas o se pueden linkear a nuestro dominio de autentificación mediante el directorio activo. Aquí verán el dominio de autentificación para nuestros nombres de usuarios y contraseñas. Como así también, aquí podrán crear un link específico del directorio activo. Lo bueno es que podemos asegurar que siempre se solicite nombres de usuarios y contraseñas. Entonces, el primer nivel de seguridad sería especificar usuarios y contraseñas para quienes puedan conectarse a esta computadora, teniendo en cuenta que en vez de hacerlo manualmente, el producto puede tener la habilidad de hacer un link con nuestro dominio ya existente. Una vez controlado quién tiene acceso a este cliente controlado de manera remota, quizás quisiéramos también controlar sus privilegios. Notarán sobre este punto aquí que todos los aspectos claves de Net Support Manager pueden ser habilitados o deshabilitados un cliente a la vez o todos los clientes de una sola vez. Otra vez en este caso, ninguno está habilitado, pero si quisiéramos, podríamos deshabilitar la posibilidad de reiniciar o desloguearse de una computadora. De manera similar, podemos controlar si tienen acceso completo cuando estén realizando la vista Inventario a nuestra administración del servicio. También podemos especificar el reconocimiento de usuario. Esto sería una simple advertencia que se presenta en la PC del usuario cuando alguien inicia una sesión de control remoto. Por ejemplo, esto podría ser muy útil si usted se encuentra en el Departamento de Finanzas justo cuando un técnico está por conectarse, mientras usted dispone de información de pago disponible sobre su pantalla. Entonces, nos brinda la oportunidad de cerrar información importante antes de que reconozcamos y aceptemos esa o alguna conexión. Vale la pena mirar algunos puntos más sutiles. Así como hemos elegido utilizar el reconocimiento de usuario, también lo podremos anular, salvo cuando nadie esté logueado porque, obviamente, no habrá nadie para reconocer. O cuando estamos conectados como el usuario actual. En otras palabras, estamos usando los mismos derechos de la máquina a la cual nos estamos conectando. También tenemos aquí soporte SmartCard de tarjeta inteligente, porque para aquellas empresas que utilizan SmartCards, NetSupport Manager tiene todo el soporte para verificar autenticidad a través de un lector remoto de tarjeta inteligente. Tenemos la capacidad de controlar conexiones desde rangos de direcciones de IP muy específicas. Entonces, como un elemento extra de seguridad, se pueden detallar sólo aquellas máquinas que puedan conectarse con nosotros mismos. También podremos usar una clave de seguridad. Esta clave, en esencia, permite realizar su copia única de NetSupport Manager a su empresa. Entonces, a pesar de las otras medidas de seguridad aplicadas, sólo controladores y clientes que lleven la misma clave de seguridad serán compatibles. También podremos forzar una encriptación y permitir que más de un controlador se conecte al mismo tiempo. Esto podrá parecer como una puja entre usuarios múltiples sobre el control del teclado y mouse, pero, tomando en cuenta que NetSupport Manager permite a computadoras sólo mirar, aquí tendremos un aspecto realmente útil donde una cierta cantidad de personas de un departamento o todos podrán conectarse y sólo mirar una única pantalla de PC al mismo tiempo. Podría ser la última información referida a la bolsa de valores u otro dato que quisiéramos que nuestro equipo muestre simultáneamente. Ahora veamos el modo desconectar. Este modo simplemente fuerza la culminación de una sesión de control remoto. Podemos entonces asegurar, por ejemplo, que cuando nos desconectamos, la máquina sea automáticamente bloqueada o deslogueada, siempre y cuando la máquina haya estado logueada de antemano o para los casos en que sea reiniciada. Estos aspectos están hechos para asegurar que si el usuario ha realizado algún tipo de control remoto sobre, por ejemplo, un servidor y se desconecta, esa máquina no quede en un estado vulnerable o insegura, teniendo en cuenta que el usuario puede haberse olvidado de desloguearse remotamente en su momento. Por supuesto, podremos proteger esta configuración para cuando hayamos definido nuestro nivel de seguridad. Así estaremos seguros que nadie cambiará nada sin la autorización correcta. Dentro de Transferencia de archivos también podemos controlar no sólo que la función Transferencia de archivos esté disponible, sino que también podemos controlar a qué carpetas y directorios tiene acceso el usuario, ya sea para copiar, editar o lo que sea, sin importar que podamos simular el usuario logueado cuando transferimos archivos. De manera similar, con la función Replay de archivos, se nos da la posibilidad de grabar una sesión de control remoto. Podemos controlar el nombre de estos archivos, dónde están ubicados y bajo qué datos de usuario están siendo provistos. La función Replay de archivos puede ser utilizada en dos contextos diferentes. El más típico es construyendo una biblioteca de sesiones de control remoto donde hemos demostrado cómo resolver problemas típicos que los usuarios hayan enfrentado. Esos archivos de Replay pueden ser publicados o estar disponibles para que los usuarios los revisen en el futuro. Pueden ser usados dentro de empresas que tengan requerimientos que haya tomado lugar en un sector de finanzas, por ejemplo. Linkeado el Replay de archivos, tenemos el evento de logueado. Podemos habilitar el logueado aquí y cada acción será vinculada a un registro de eventos CNT, ya sea una conexión o una función que esté siendo realizada. También podemos vincular esa información a un archivo que tenga tanto una ubicación primaria como una secundaria. Y apropiadamente podemos asignar ese archivo a datos de un usuario en particular. Lo importante, desde un punto de vista de seguridad, es tener un histórico permanente de las acciones que fueron llevadas a cabo por un miembro del equipo de soporte. Pasemos ahora a Control Remoto. Las opciones de configuración controlan los tipos de sesiones de control remoto en término de profundidad de color, siendo utilizadas para una sesión de control remoto o para enviar fuentes. Esto parecerá un aspecto inusual, pero si estuvimos controlando una PC de manera remota con una presentación PowerPoint que utilizaba una fuente específica, claro está que podría transferir esa misma información de fuente. También cuando conectamos nuestro video, podremos controlar y asegurarnos de maximizar el uso y los beneficios de DirectX y del soporte 3D. Cuando hacemos shows, podemos elegir si queremos recibir un show, que puede ser de muestra que viene de otra PC a mi pantalla. Podemos elegir si queremos recibir pantalla completa o queremos que nos ajuste la pantalla. Finalmente, con la función audio, podemos controlar los niveles de volumen de nuestro soporte de audio cuando estamos realizando un audio chat de dos vías entre computadoras. Nuestra sección de Interfase Cliente controla realmente lo que el cliente puede ver. Podemos entonces habilitar y deshabilitar aspectos como llamar, aspectos de control, de chat, de replay, etc., como así también controlar qué elementos del programa cliente son visibles. Notarán que hay algunos aspectos aquí como modo Quiet y modo Silent. Hay ocasiones donde la existencia del cliente NetSupport Manager necesita estar oculto. Como parte de ese proceso, habilitando estos modos, ocultará el cliente de la bandeja del sistema y también sacará cualquier actualización de pantalla que podría alertar al usuario que el software es operacional y que están siendo monitoreados. Inversamente, también podemos elegir realizar un BIP auditivo cada tantos segundos para asegurarnos que el usuario esté atento que está siendo controlado de manera remota. Cabe destacar que el cuadro de texto personalizable también nos permite proveer indicadores visuales sobre la pantalla a un usuario. Cuando su PC está siendo controlada de manera remota. Podemos personalizar este texto para hacerle saber cuando alguien se conecte a su PC y de manera similar cuando alguien esté mirando su computadora. Finalmente, también tenemos la posibilidad de maximizar cómo son dirigidas nuestras solicitudes de ayuda. Como vieron previamente, hablamos sobre cómo un usuario puede hacer clic derecho sobre un ícono cliente y pedir ayuda. Dentro de este escenario, podemos definir diferentes usuarios controladores que están disponibles para la ayuda. Ellos pueden comenzar con descripciones para cuando alguien necesite soporte sobre la aplicación de base de datos. Ellos pueden enviar la solicitud a un usuario controlador, también por problemas de sistema operativo y otros. Podemos controlar teclas de acceso rápido que también son usadas para enviar solicitudes de ayuda en vez de utilizar solamente el ícono de bandeja del sistema. Finalmente, tenemos opciones de perfil que nos permiten controlar el perfil, las configuraciones utilizadas para el cliente NetSupport dependiendo del usuario que haya sido logueado. Si tenemos un servicio terminal o un pequeño ambiente tipo Thin Client, también podemos controlar cómo nuestro cliente funciona, cuál es nuestro puerto base y el nombre de la convención que está siendo utilizada para nuestro cliente. Para ser específicos, NetSupport es muy adaptable dentro de un ambiente tipo Thin Client donde aún se necesita la posibilidad de controlar de manera remota e interactuar con el escritorio de usuarios aún habiendo sesiones virtuales desde un punto central. Esta sección cubre el NetSupport Communications Gateway. El software de puerta de enlace, Gateway, puede ser descargado e instalado como parte de la instalación de NetSupport Manager y es ofrecido sin costo adicional. Sobre nuestra pantalla veremos que tenemos la consola principal de Gateway funcionando típicamente sobre un servidor. y tenemos una lista mostrando las computadoras clientes actualmente conectadas a través de esa puerta de enlace. El concepto es que cada cliente, aparte de poder comunicarse a través de IP, tiene la opción de conectarse al servidor Gateway y podrá bajo intervalos regulares encuestar al servidor viendo si hay computadoras de control que desean establecer conexión y soporte remoto. En este caso aquí, tenemos ocho computadoras todas listadas en Gateway y bajo la pestaña Secciones activas, verán que dos de estas computadoras están actualmente conectadas por el mismo PC. El Gateway estaría típicamente ubicado en algún lado de la zona de distensión de una red para que sea accesible tanto para computadoras internas como externas. O bien podría estar dentro de la red con NAT Setup para aportar tráfico hacia la misma puerta de enlace. Veamos las opciones de configuración de la puerta de enlace Gateway. Podremos entonces seleccionarla y configurarla. Y así podrá ser capaz de controlar qué puertos atenderá el Gateway o qué interfaces particulares habilitará para un servidor con tarjetas múltiples. Como así también, podremos saber en qué lugar se almacenará la información de eventos log. Naturalmente, el Gateway necesita tener el mismo nivel de seguridad que el software del controlador y del cliente del Net Support Manager. Así que podemos crear claves para controlar qué clientes y qué controladores pueden conectarse a este. Es importante destacar a esta altura que ustedes pueden tener múltiples claves Gateway y por ende pueden segmentar a sus usuarios para que diferentes usuarios puedan comunicarse a través de este Gateway sin estar conscientes de otros aparatos que también están online. También podemos controlar el acceso a través de operadores. Estos operadores pueden ser únicos al Gateway o estar linkeados a un nombre de usuario de dominio AD y eso permite un segundo nivel de autentificación antes que un usuario pueda conectarse y buscar en el Gateway computadoras disponibles. Muchas empresas utilizan Net Support Gateway como un medio para administrar computadoras que están en la calle, en el campo o incluso para administrar múltiples sitios diferentes alrededor de todo el país. Dado la dependencia sobre el Gateway, también provee una opción redundante permitiendo que múltiples Gateways puedan estar disponibles. En este caso aquí, este Gateway se puede configurar como uno secundario y si el primario no está disponible, entonces automáticamente los clientes rebotarán y reestablecerán su conexión con el segundo Gateway. Aquí tenemos un resumen de nuestras licencias de uso. Esto está diciendo a nuestro Gateway que sólo 200 computadoras se pueden conectar en cualquier momento, pero pueden aplicar múltiples archivos de licencia dentro del producto para asegurar que puedan administrar tantas computadoras como deseen. Finalmente, la pestaña Seguridad simplemente nos asegura poder habilitar la encriptación sobre todas las comunicaciones. Y si queremos, podemos bloquear la conexión de cualquier computadora si no tiene la encriptación habilitada. Entonces, esto sería todo. El Gateway es un punto clave del Net Support Manager. no es un requerimiento para LAN típica y comunicaciones IP basada en WAN, pero agrega una dimensión extra en términos de soporte para usuarios remotos. Al mismo tiempo, evita la necesidad de registrarse a un servicio tercerizado que pueda proveer servicios Gateway. Sin dudas, vemos exponencialmente cómo Net Support brinda a las empresas acceso remoto a sus computadoras sin la incomodidad de que sus datos estén al alcance de un servicio tercerizado. Esto es básicamente lo que cubre el Gateway. Ahora veremos algunas de las opciones de configuración de control disponibles en Net Support Manager. Esta parte de nuestra presentación del programa se concentra sobre las opciones de configuraciones disponibles de control para el Net Support Manager como lo estamos viendo ahora en nuestra pantalla. Si nos vamos a la sección Herramientas, en Opciones de configuración, verán que tenemos una configuración de diálogo que por defecto está establecida como estándar. A esta altura es importante notar que pueden existir configuraciones múltiples. Cada una puede ser protegida con contraseña y puede ser requerida cuando un usuario se quiera loguear. Cuando decimos loguearse, nos referimos a cuando el usuario inicia el control de Net Support Manager al mismo tiempo que el sistema le solicita usuario y contraseña para ingresar. Esto controlará la funcionabilidad que se encuentra disponible para ese usuario en particular. Vayamos ahora a nuestras configuraciones y miremos las opciones. Nuestro punto de partida es nuestra identificación general, el nombre del controlador o el usuario de control y la descripción, como así también un mensaje para ser provisto junto al nombre del usuario durante la conexión. Si vamos a la pestaña Conectividad, verán que tenemos algunas opciones de soporte para funciones antiguas, por ejemplo, para discado remoto, como así también información específica de redes avanzadas como Tickle Period. Quizás una de las áreas más importantes es la seguridad, donde podemos especificar una contraseña para nuestra máquina, una llave de seguridad que es utilizada por el controlador y si lo recuerdan, eso que hablamos anteriormente, la llave de seguridad utilizada para ser su copia única de NetSupport Manager. Tanto el controlador como el cliente del software llevan consigo una llave de seguridad y esto controla la conectividad a través de la red. Cualquiera que elija descargar una copia del software para probar, encontrará que la misma será incompatible al existir una habilitada con una versión de llave de seguridad. De manera similar, tenemos algunas configuraciones por defecto aquí para compresión y encriptación. Y si elegimos encriptación, verán que podemos controlar el nivel de encriptación que está siendo utilizado a través de la red. La próxima función es Login, Vinculación. Todas las acciones que llevamos a cabo dentro del control remoto de NetSupport Manager pueden ser vinculadas a un archivo central para mantener un rastro completo de toda la actividad. Trabajando mano a mano con eventos de vinculación, tenemos la capacidad de grabar archivos de replay y potencialmente audio y almacenarlos en una ubicación definida. Los archivos de replay básicamente son una grabación de la actividad de pantalla llevada a cabo por el usuario. Estas grabaciones pueden ser reproducidas en una fecha posterior o compartida con usuarios como consejos y técnicas comunes y cosas para hacer. La función Permisos de usuario controla si el operador puede actuar como un administrador y puede cambiar las configuraciones de su control de manera propia. Mirando a la sección de control remoto, la primera categoría es Modo Vista. Bajo el Modo Vista podemos controlar ciertas configuraciones como cambiar a pantalla completa, utilizar ajustar a pantalla, fondos de pantalla que se muestran cuando nos conectamos a una sesión remota, también salto de video y otras funciones. Estas son todas opciones que deberían necesitar un ajuste por parte de un usuario típico, pero proveemos de configuración para aquellos que quieren ser más específicos en su configuración de video. También podemos enviar modos por defecto cuando nos conectemos a una máquina. En este caso es el modo Share, Compartir o Watch, Mirar o Control, Controlar, con la que especificaremos un gran caché para nuestros datos, como así también la máxima profundidad de color que soportaremos. Notarán que bajo el control del teclado y mouse podemos también controlar el mapeo de teclado. De tal manera, si deseamos conectarnos a una PC remota que está funcionando en un lugar diferente, por ejemplo, un operador de sistema alemán, podemos de manera directa cambiar nuestro esquema de teclado, mostrando así que podemos acceder a todas las características específicas por región. También podemos personalizar nuestros accesos rápidos y performance de nuestro mouse durante una sesión de control remota. La función Impresión de pantalla también está disponible. En esencia, esto nos permite controlar de manera remota a una PC y cuando seleccionamos Impresión sobre la PC remota, el resultado puede ser replicado a una impresora local. Habilitar este aspecto nos permite elegir la impresora a la cual estamos redirigiendo la impresión y cuando corresponda, especificar un servidor individual de impresora como cliente. También, la pestaña de audio nos permite afinar las configuraciones de audio sobre nuestra PC para que podamos establecer sesiones de chat de dos vías con nuestros clientes. Bajo las configuraciones de interfase de control, tenemos una serie de configuraciones que nos permite esconder ciertos aspectos del producto. La lista de clientes, los grupos, las puertas de enlace, etc. Como así también, podemos hacer que ciertas listas solo sean de lectura para prevenir cambios no deseados sobre documentos estándar de la empresa. También podemos restringir la funcionalidad, siendo que el controlador tiene un perfil y puede ser dado a diferentes usuarios, podemos asegurar que diferentes usuarios tengan acceso a diferentes niveles de funcionabilidad. Esto se puede hacer para departamentos claves que necesitan tener acceso a pantalla al tiempo que podemos elegir deshabilitar la posibilidad de editar el registro o cambiar configuraciones de sistema clave. Las solicitudes de ayuda son una manera de controlar cómo reaccionamos cuando un usuario requiere ayuda del cliente NetSupport Manager. Podemos entonces especificar cuándo un pedido de ayuda ingresa, cuándo un cliente es automáticamente resaltado, cuándo mostramos un mensaje sobre la pantalla para alertar al usuario de control qué ayuda ha sido solicitada y también si lo elegimos podemos configurar cuándo escuchar un sonido. Además, tenemos la capacidad de controlar nuestro estado. Podríamos elegir estar no disponibles o quizás ocupados si no queremos que solicitudes de ayuda nos molesten en cualquier momento. Durante la transferencia de archivos tenemos la posibilidad de especificar algunos preseteos como confirmaciones antes de copiar directorios o eliminar archivos, como así también qué prioridades fijaremos durante la transferencia de archivos Delta. Aclaramos que la transferencia de estos archivos básicamente compara dos archivos entre sí. Por ejemplo, una base de datos comparada con grandes archivos para que luego sólo se pueda transferir los cambios que se encuentran entre dichos archivos. Esto es particularmente eficiente cuando tenemos una base de datos con archivos maestros de cientos de megabytes que presentan pequeños cambios día a día. Vipro es una tecnología disponible para ciertas chipsets y con máquinas habilitadas para Vipro podemos conectarnos con las mismas, darles arranque y por supuesto controlarlas. Usted controla la PC durante sus configuraciones BIOS y también en el arranque. Dependiendo del tipo de requerimientos, podemos conectarnos en modo pequeño negocio o empresa avanzada. Podemos también especificar nuestras previsiones de acceso al chipset de Intel Vipro. Aquí es donde controlamos todos los archivos diferentes que son relevantes para NetSupport Manager. La lista cliente.msn lógicamente contiene nuestra lista de clientes conocidos, nuestros grupos y todo lo demás. Mientras estos son por defecto almacenados localmente en cada PC, también pueden ser guardados en una ubicación de red central compartida para que si un técnico se toma el tiempo de crear grupos personalizados para toda la empresa, estos archivos puedan ser compartidos por todos los operadores al mismo tiempo a través de la red. Finalmente verán una opción de NetSupport Protect. Este es un producto disponible que provee cierre y seguridad de escritorio. Si utilizamos NetSupport Protect y NetSupport Manager, habiendo creado una conexión de control remota, NetSupport Protect puede ser suspendido para que no requiera realizar configuraciones de seguridad sobre la pantalla. Podemos darle OK sobre la marcha y verán que tenemos la opción de guardar nuestra configuración o cargarlos en uno diferente. Esto básicamente resume las opciones de configuraciones que provee NetSupport Manager. Vale decir que todo lo que vemos sobre la pantalla en término de nuestra barra de herramientas puede ser personalizado y configurado para atender requerimientos particulares. Veamos entonces las configuraciones de la barra de herramientas. Vamos a Vista Barra de herramientas y Personalizar y veremos una ventana de personalización que nos muestra diferentes aspectos que podemos agregar en la parte superior de nuestra barra de herramientas ya existente. También verán líneas que son separadores que nos permite espaciar información que está siendo mostrada arriba en el área principal de la barra de herramientas. Y bien, de esta manera finalizamos con la presentación de las funcionalidades y opciones de configuración de NetSupport Manager. En www.netsupportmanager.com existen recursos adicionales disponibles para usted. Esperamos que aprecie que NetSupport Manager está disponible para la descarga en www.netsupportmanager.com como una prueba gratis por un periodo de 30 días. Deseamos que esta presentación haya sido interesantemente de su agrado. También estamos disponibles como empresa para proveer a clientes ayuda mano a mano sobre requerimientos específicos. Muchas gracias. Este es un video original de NetSupport traducido al español para el uso en Chile de la empresa SofaArt. Gracias. 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 Gracias.